Entre las laderas sur de los cerros del Chiquiluite y de Zacatenco se encuentra Ticomán. Es un emplazamiento prehispánico que es contemporáneo a Tlatilco, a Cuicuilco, al Arbolillo, entre otros. Y precisamente es aquí, en esta zona norte de la Ciudad de México, en lo que es la Sierra de Guadalupe, donde está actualmente el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el CIMAD, del Instituto Politécnico Nacional. El emblema del CIMAD ha sido concebido con la significación de la cosmogonía de sus antiguos pobladores, que buscaban dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad, pero sobre todo de su relación con el medio ambiente. De ahí que se exprese como muestra de lo que significa el símbolo de Olín, cosmos en movimiento, y que es representado por uno de los 20 días del mes del calendario azteca, que significa cambio, transformación, en una dialéctica de constante movimiento a través de la lucha de opuestos. Los colores rojo y negro, intiltric, intrapali, representan el conocimiento, la sabiduría, en continuo movimiento. El rojo personifica a Quetzalcóatl, que es la sabiduría, el negro incorpora a Tizcatipoca, que es la memoria, pero también está el amarillo que personifica a Tlahuilis, que es la luz, la verdad. Los brazos o vírgulas que se entrecruzan, unen u oponen, indican el conocimiento abierto y el conocimiento cerrado, lo que es el chonecuili, de Quetzalcóatl. Esta es la sabiduría religiosa y científica, y la sabiduría empírica y popular. El emblema se expresa como una claridad y transparencia formada por un círculo en el que se escribe en verde el nombre del CIMAD, representando la máxima indígena, mientras nuestro círculo no se rompa, estaremos unidos. Dentro de este círculo de expresión de solidaridad y lealtad, las siglas del IPN coronan el símbolo esencial, OLIN, mientras que en la base, como apoyo del OLIN, se estampan las siglas del CIMAD. El significado de este emblema es una muestra de cómo vive el espíritu social y científico de cada una de las personas que hace posible la existencia del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIMAD, del Instituto Politécnico Nacional. El 17 de julio de 1997, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIMAD, organiza un concurso para elegir nuestro logotipo. De ellos, quedan como finalistas el ETLALOC, ATRAC y OLIN, eligiéndose este último con un 75% de aceptación de nuestra comunidad por su colorido y movimiento. Este resultado fue enviado al Departamento Jurídico del Instituto Politécnico para su validación. Por último, les deseo comentar que en la Cuarta Reunión Ordinaria del Cuerpo Académico del CIMAD, celebrada el 12 de diciembre de ese mismo año, el doctor Manuel Servín Maciú, director en su momento del Centro, presenta en el orden del día, en Asuntos Generales, el logotipo ganador. De esto dio fe nuestro finado maestro Fernando Lozano Romen, decano en su momento del Centro. Esta cápsula fue elaborada en el trigésimo aniversario del CIMAD con el fin de dar a conocer nuestro emblema. Muchas gracias.